Muy buenas a todos, somos Roti y Sincope Muy buenas Y hoy os traemos un tráiler que ha sido verlo y decir Joder, esto hay que llevarlo Sí, sí, sí Se trata de El Hijo o Brightburn Me parece que era exactamente Brightburn, exacto que es Una película producida por James Gunn James Gunn es este que se hizo famoso En estos últimos meses por sus tweets De hace 10 años Que lo despidieron de Guardianes de la Galaxia 3 Me parece, del guion de la tercera parte Así que el por libre Se ha ido a hacer otras cosas Como este proyecto Un proyecto en el que presentan Un universo alternativo En el que un alienígena Baja a la tierra Y es criado por humanos Esto sonará seguramente De El Bonachón de las Gafas El periodista Más en que mejor Vive de incógnito de todos los que ha habido Superman Pero esta vez No será bueno Es genial Pero esta vez Superman bajará a la tierra Y no se convertirá en un héroe para la humanidad Sino que será todo lo contrario Así que parece que Por la única foto que hemos visto Antes de traeros el trailer Parece que va a ser una película de terror Entonces Bueno es bastante interesante Dentro de este género ¿No? De superhéroes James Gunn El director Y todo De guionista Y de todo De show Y estas películas De Blumhouse Sobre todo Ya dijo que él quería hacer algo parecido Con Batman ¿Vale? Quería darle Que quieren crear realmente El universo alternativo de terror De las películas Que más dinero están dando En los últimos 10 años Y también dar una vuelta De tuerca De tuerca al género Adaptándolo Al género de terror Decir que yo sí que soy muy fanático De los cómics ¿Vale? De tanto de DC Como de Marvel Como de Dark Horse ¿Vale? Pero que no soy fan Del universo cinematográfico De ninguno de ellos Sí que las de Marvel Las he visto más Las del cine Pero las de DC La verdad es que me gusta Prácticamente ninguna Excepto las de Batman Pero yo sí que Soy más de los cómics Así que más o menos Sí que entiendo bastante De estos universos Y por eso Normalmente No traemos nada De este tipo al canal Exacto Aparte que a mí La verdad que Yo no soy muy de cómics Y este tipo de películas En general Hablo en general Tampoco me Me llaman mucho La atención de en primeras Aunque sí que es verdad Que he visto Que he visto unas cuantas Pero bueno De los estrenos que ha habido Sobre este tipo de películas Pues eso A ti te gustan más los cómics Exacto No el universo cinematográfico Que he montado al alrededor Y por eso Pero bueno Esta de momento Con esta haremos Esto da rollo Será el comienzo De quizás Una buena inversión de tiempo ¿No? Vamos a ver el tráiler A ver el que nos espera Y ahora hablamos De que no sé Es que vamos A ver que pinta tiene Desde luego Muy interesante Venga ahí Decir Antes de que pase nada Que si la produce Sony Puede que no tenga Mucho pegue Sony suele bajar los pegue Para llegar a más gente Ya Eso pasó con Velo ¿Quién soy? Eres un regalo Vale Sí Pues Ken Sé que lo has pasado mal Últimamente Que te sientes diferente De otros niños Uy Eres diferente El estima de condenados Sí Es de verse Que eso Después de casarnos Tu padre y yo Rezamos durante mucho tiempo Para tener un hijo Breyer Vale Han cambiado hasta Hasta ahí En nombre de todo Vale Bien Si se lo van a inventar Bien Bien Claro que sí Nos mandó del cielo un bebé Ah es verdad Esto lo veremos luego Cuando se estrena ¿Brandon? Eres especial Creemos que viniste aquí Por una razón Estaba en el granero ¿Lo ha encontrado? No Era como si lo atrajera Su nave entiendo Sí De lo que es Como llegó No es como nosotros Pero parece que lo hace inconsciente Va a centrarse en el de niño Sí A la sala Claro Sí claro Esto da dinero Qué extraño El hijo El hijo es la traducción Que le han dado Y el estigma Sí Brightburn Sí Vale Bien Pues a ver No nos han dejado ver mucho Y bueno Me parece Me parece bien Y bueno Pensaba que iba a ser Como lo han catalogado ya Que es Superman Pues pensaba que iba a ser Es que es la historia de Superman Pensaba que iba a ser un Superman Pero me alegro de que no tenga El traje de Superman Que aunque sea Este basado en ese personaje Y todo el mundo Identifique que es ese personaje Que por lo menos De esos inventen Una familia nueva Y él aunque sea La misma historia Que Superman Que el origen es el mismo Exacto Que el origen es el mismo Pero que él por lo menos Tenga pues eso Otro traje Va a estar curioso Decir lo que le he comentado A principio El traje que si la dirige O sea Si la producción detrás Está Sony Significa que Le bajarán el pegui Lo máximo posible Que significa eso Que como ya hemos visto En el propio traje Nos van a esconder mucho Lo que es la violencia Va a ser escenas muy de Pantillazo negro Y ver quizá Sabéis que quiero decir No es Tom Venom Que no lo hemos visto Pero si que Es la queja más grande Que ha tenido muchísima gente O con Otras películas que Que se adaptan un poco más Intentan adaptar un poco más Para que lleguen a todos los públicos Son películas donde invierten mucha pasta Muy cinematográficas Muy publicitadas Muy promocionadas Y lógicamente Cuanto menos Peggy tengan Pues a más gente van a llegar Más familias Con sus hijos Van a ir a verlas Fuera de eso Me he quedado corto A mí me ha quedado bastante corto Me esperaba bastante más Pensaba que realmente O sea Para hacer parece solo El origen De cuando él es pequeño ¿Vale? Con sus padres Es como cuando se empieza a dar cuenta ¿No? Que pues eso Que inconscientemente Pues muerde un tenedor Inconscientemente Pues hostia Ve que tiene súper fuerza Sí Exacto Vamos a ver Y investiga un poco los poderes Y en este caso Se le va de las manos Y parece que los va a llevar para mal Pero bueno Sí que es verdad que no Que no se han dejado ver mucho Entonces Ya desde ya ya veo Que no es terror Y no pasa nada Vamos que tampoco Que tampoco Que tampoco me importa Que la veré a gusto igual Sí Pero me refiero a que Ya nos lo están intentando vender Como una película de terror Cuando no va a ser No va a ser de terror Yo me he llevado un chasco Iba con una idea muy cojonuda Muy pensando Ah que guay Mira van a darle el rollo Pero no Parece que van a hacer La historia de siempre Pero con la excusa De que De eso De Superman En las sombras Así que bueno Vosotros que habéis visto Que os ha parecido Si salen más trailers Ya veremos si Os traemos otra O directamente Este saldrá el 24 de mayo Ah es verdad El 24 de mayo O sea que Queda bastante Tenemos que esperar Muchísimo Así que en estos meses Seguro que nos avasallan A La publicidad La publicidad Habrá un segundo trailer Probablemente Donde quizás se vea Se vea un poco más Y bueno Pues ya veremos De todas formas Cuando la estrenen En su momento La veremos Y a ver que tal Si esto es el inicio De una saga interesante O es simplemente Otra explotación De los Del género de superhéroes ¿Vosotros que os gustaría ver? Si no es Superman ¿Algún superhéroe Os gustaría verlo En el lado contrario? Os gustaría ver La parte O sea una película De terror De algún superhéroe Os haría ilusión Alguna en concreto Yo la verdad es que Ya existe el que me gusta A mi Yo siempre lo he dicho A mi De mis cómics favoritos Es en el que Muere Bruce Bruce muere En el teatro Con sus padres La madre se vuelve Joker Y el padre se vuelve Batman Para mi eso sería Me jodería mucho Que lo adaptaran Porque seguro Que lo harían mal Pero sería una de las Mejores adaptaciones Que yo vería En este De este De esta índole Así que nada más Gracias Incope A vosotros Nos vemos En la siguiente Venga Gur